a los representantes de los coordinadores, a los ciudadanos, ciudadanas, personas representantes de la sociedad civil organizada, servidores públicos, diputadas y diputados, muy buenas tardes a todos. Para la Comisión de Gobernación y Población ha sido materia de preocupación y de compromiso desde el inicio de esta legislatura fortalecer nuestro marco jurídico para garantizar la vida e integridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, quienes al ejercer su derecho a la libre expresión, a la protesta y a la información, fortalecen nuestra democracia. En este sentido, es evidente que nuestro marco jurídico debe dar la bienvenida a toda norma que procura el fortalecimiento institucional, más aún tratándose de la transparencia, la rendición de cuentas y la buena administración a la que se deben de sujetar el servicio público. Sin embargo, ello se debe hacer mediante normas idóneas y proporcionadas. En este tenor, hoy escucharemos una serie de posicionamientos con relación a la necesidad de transparentar el ejercicio de recursos públicos del Fideicomiso 10.232 y procurar que su aplicación nos acerque al cumplimiento de los objetivos de la ley, analizando los pros y contras de mantenerlo vigente. Como presidenta de una comisión que ha estado profundamente involucrada en esta materia, creo que mi posición debe de ser contundente. Considero que el Fideicomiso no debe extinguirse, pues no debemos perder de vista que este no únicamente es un tema de manejo de recursos públicos, sino es un asunto que tiene consecuencias en la vida e integridad de las personas. El oportuno despacho de las instrucciones que recibe hace la diferencia entre el cumplimiento o no de la propia ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, la agilidad con que se toman las decisiones bajo el esquema actual es una fortaleza. Otra de las ventajas indiscutibles de la administración del fondo mediante un Fideicomiso es la disponibilidad de recursos sin observar las reglas de anualidad a la que se someten los entes públicos. Es decir, permite al fondo mantener una reserva necesaria para el cumplimiento de su objetivo. Si al final de cada año fiscal esta reserva tuviera que reintegrarse al erario federal y fuera recortada, el mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que es el mecanismo, se vería impedido de garantizar la integridad de sus beneficiarios. Finalmente, considerando que el mecanismo procura el cumplimiento de un fin social superior, impone a la Secretaría de Gobernación la administración directa del fondo. No solo no resulta indispensable para garantizar el buen manejo de recursos, sino que incluso haría lenta la toma de decisiones y el otorgamiento de las medidas de protección. En conclusión, considero que el modo de administración propuesto en esta iniciativa que hoy estudiamos hace dudar de la certeza y confianza que podrán tener los beneficiarios del mecanismo en cuanto a la protección que requieren. Cuestiones que seguramente serán esclarecidas por los especialistas que hoy nos honran con su asistencia. Este es un fondo, un fideicomiso, que no es un tema de proyectos, es un tema de procuración de vidas y por ello tenemos que revisar a profundidad qué es lo que está sucediendo. Agradezco a todos su atención y creo que, como lo dijeron al principio, se tiene que revisar, se revisó la cuenta pública, hubo observaciones administrativas, pero no es un tema que quite la operación que tiene en este momento el mecanismo. Muchísimas gracias, diputadoras. Muchas gracias.